Así para andeando de vivir Así para andeando de vivir Tomando traguitos soy feliz Tomando traguitos soy feliz Que lindres goza Tomando traguitos soy feliz Tomando traguitos soy feliz Que lindres goza Con mi guitarrita donde voy Con mi guitarrita donde voy La paso tocando donde quiera La paso cantando donde quiera Que lindres goza La paso tocando donde quiera La paso cantando donde quiera Que lindres goza Yo consigo amor De donde voy Yo consigo amor De donde voy Pero más quiero a mi huambrita Pero más quiero a mi huambrita Que lindres goza Pero más quiero a mi huambrita Pero más quiero a mi huambrita Que lindres goza Así para andeando de vivir Así para andeando de vivir Tomando traguitos soy feliz Tomando traguitos soy feliz Que lindres goza Tomando traguitos soy feliz Tomando traguitos soy feliz Que lindres goza Tomando traguitos soy feliz Tomando traguitos soy feliz